¡Largaron! 9, van a pasar los competidores por los 600 metros ahora, vuelve a tomar la vanguardia el número 3, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, se va arrimando los punteros por el lado interior de la pista el número 2, más abierto lo hace el competidor número 9, quinto queda el 8, van a pisar los 500, siempre el 3 en la vanguardia y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400, Meto Valdico siempre el 3, intenta la disparada, mantiene un cuerpo, ventaja sobre el 7 que insiste en busca del puntero, abre y va en busca de los punteros el número 2, últimos 300, Meto Valdico va dominando las acciones, el número 2 le estira, ventaja es el 3 que queda por dentro, abierto lo hace el número 8, último 150, Meto Valdico siempre el 2 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 8 que va a descontar el único 100, Meto Valdico siempre el 2 en la vanguardia con ventaja sobre el 8 que insiste en busca del puntero, le va a presentar lucha en los tragos finales, pocos Meto Valdico 2 con ventaja sobre el 8 que no va a llegar, y cruzaron el disco.